Este consultorio y farmacia que se ubica en Tuxtla Gutiérrez, en pleno Boulevard Belisario Domínguez, es para la atención a pacientes con marihuana y es legal. A propósito de que este 20 de abril se celebre el Día Internacional de la Marihuana, él es Jeremy Gordo, es médico tradicional y cuenta que fue uno de los primeros en certificarse en México y también de los primeros en obtener un permiso en Chiapas para expenderla desde la óptica medicinal. La Cruz Verde se estableció en 2018. Hace cinco años atrás, en San Cristobal. Y este atiende en Tuxtla Gutiérrez, año pasado, en 2022. Jeremy atiende a las personas y a las que llegan con algún diagnóstico la receta productos a base de cannabis. Sí, tenemos consulta, consulta médica. Nosotros tenemos dos consultas. Tenemos yo, médico tradicional, tenemos otro que es médico general. Entonces, ya tomé la cita, lo consulta, y después nosotros, tú llegas con tus estudios, tu diagnóstico, y nosotros receta unos productos naturales como el CBD. Se le cuestionó sobre la efectividad del uso de la marihuana en la medicina. Esto contestó. Es muy efectivo. Sí, tenemos mucho resultado. Tenemos, tenemos, podemos controlar la epilepsia, podemos guiar los dolores, podemos dar sueño en la noche, solo tenemos que tomar los otros medicamentos para insomnia. Es su página de Facebook, donde se pueden hacer las citas médicas. Hay fotografías de pacientes que se han recuperado o estabilizado por el uso del CBD. Así, ha sido la recuperación de uno de ellos. Este consultorio cuenta con los permisos de la Secretaría de Salud Federal, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Samuel Revueltas, Anerta Chiapas. Es como un par de los permisos de la Comisión Federal para la Ciapas.